No supone incremento de personal ni gasto alguno, ni para el Ministerio, ni tampoco para la comunidad autónoma. De lo que se trata es de coordinar efectivos, de lo que se trata es de trabajar de una forma conjunta, de crear un órgano de estudio, de planificación y de diseño de las políticas de ambas administraciones con el objetivo común de luchar contra la economía sumergida.